Hoy vi Alianza descender, hoy tuvieron que pasar 82 años, 82 años para que yo y mis hijos vieran descender a Alianza, para que el pueblo de Alianza vea descender a su equipo. Hoy se escribió el momento más triste en la historia de Alianza. Y queda una sensación de impotencia, de frustración, porque a la luz de los resultados Alianza ni siquiera necesitaba ganar, ni siquiera necesitaba ganar. Y se va sin pena ni gloria. Hoy Alianza, la verdad es que uno no podía encontrar una explicación al rendimiento de los jugadores. Fue pobrísimo, fue lamentable, el año fantasma de Alianza, el año de la joda en Alianza.